Bueno, lo primero de todo que me encanta vivir de Yagut, porque yo ya he tenido esta conversación con vosotros hace un cierto tiempo. Pero bueno, ya por fin está ahí, está la buta de la esquina. Ahora sí, hay nerd, responsabilidad, emoción, ¿qué hay? Cuando ya le quedan días para que esta serie se estrene. Ganas. Ganas, emoción, felicidad, felicidad. Felicidad de que puedan ver nuestro trabajo, de que disfruten, de que funcione, de que, bueno, de que lo disfruten como nosotros lo hemos disfrutado grabando. Bueno, hableis de disfrute. 24 semanas, si no recuerdo mal, de rodaje. ¿Te sobrevive a una historia y a unos personajes de una adrenalina y un vértigo tan especial? ¿O es más complicado desprenderse de ellos? De deciros adiós. En mi caso, ¿cuántas semanas has dicho que fueron? 24 de rodaje. Yo creo que para mi caso fueron menos. Yo grabé un mes y medio al principio de la serie y grabé el final. Entonces, tuve un break, ahí un paroncillo para coger más energía y seguir adelante. Yo creo que en el caso de Martiño, que tenía todos los días, todas las horas, mantener el físico y esa adrenalina, yo creo que en su caso ha sido agotador y satisfactorio al acabar, ¿no? Y de poder tirado adelante. Pero bueno, el parar y tener ese broncido para enganchar otra del personaje también tiene sus cosillas, ¿no? ¿Tú grabaste todo el tirón? No, yo tuve también... Yo la verdad es que sí que es cierto que a mí mi propia vida me obliga a desprenderme del personaje. O sea, al final, si no estoy trabajando, estoy viviendo mi vida y en mi vida, desde luego, no me puedo llevar el personaje a cuestas. Así que, o sea, yo en mi caso no... ¿Tú no te llevas el curro a casa? O sea, me llevo el curro a casa a nivel de estudio, a nivel de querer marcar cosas. Ese curro sí, pero no... O sea, si vengo de un drama, no me llevo un drama. Si he sufrido... O sea, es verdad que, por ejemplo... Yo intento separarlo también, no me lo llevo a casa. Es que Martiño, a lo mejor, en ese sentido, sí que se iba más... Es que depende mucho de la forma de trabajar de cada uno, claro. Y aguántalo también físicamente, ¿no? Llegar a casa y también cuidarte, porque al día siguiente tienes escenas en camiseta y estar potente como estaba, pues, Nacho, en ese sentido, pues tienes que estar ahí mucho más metido, a lo mejor, en su caso. A mí sí me ha hecho más largo el parón desde que íbamos a estrenar, hasta que estrenamos estos tres meses, se me han hecho muy largos. Oye, ¿qué digo que no ha tenido que ser Andrés? Hacer a ese, como digo yo, príncipe o rey destronado, ese Tony. Que le viene encima el huracán Nacho y qué bonita es esa relación también que se establece con él, ¿no? Ha sido... ¿Cuánto margen de creatividad, de moldeabilidad has podido tener con este Tony, en especial? Adaptándome al guión y lo que estaba escrito, toda. Porque hemos, a nivel guión, los ministros han tomado libertad de poder crear un Tony que funcionase, para que funcionase el argumento, crear un antagonista. Y después yo con Teresa, pues, tuve muchas libertades desde cómo veía al Tony físicamente, cómo veía su pelo, cómo lo veía con el pendecito, la barba, afeitado, más moreno. Bueno, y después, pues, cómo caminaba, cómo actuaba y cómo se movía. La creatividad toda, la verdad que en ese sentido puedo sentir súper contento, ¿no? Y que te lo compraban encima. O metías alguna frasecita, ¿no? O, bueno, y para crear ese duelo y que realmente las pullas que le metía a Tony y a Nacho funcionaran, pues tenía que metérselas directamente, ¿no? Como, no sé, yo creo que ha funcionado, ha funcionado bastante. Y después la química que crean con ellos y el viaje que comienzan juntos hasta que se deparan y después cuando se van juntos a Estados Unidos, que ya veréis que también hay otro viejazo ahí y cómo se unen y después para dónde va la serie. Yo creo que está muy bien explicado y Tony es un caramelito y súper contento, la verdad. Y Miriam, ¿a dónde te han dejado llevar a esa belísima tan maravillosa? Pues, pues, mira, yo tengo que decirte que la verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar gran parte de mi personaje con Eduardo Casanova. Mi personaje entra en los capítulos que empieza a dirigir él, ¿no? Y él tenía muy claro lo que quería hacer con este personaje. Él y Teresa habían hecho una composición de personaje que tenían los dos muy clara y yo llegué, o sea, yo llegué para dejarme llevar y guiar por estas decisiones que habían tomado y que Eduardo me transmitía. Eduardo es un director muy generoso. Es un director que trabaja y sabe pedirlo y sabe hacerte llegar a eso, porque muchas veces el director quiere una cosa pero tú no sabes cómo llegar ahí y él tiene las herramientas para hacerte llegar a esos sitios. Y la verdad es que tengo que decir que he salido mucho de mi zona de confort en cuanto a que me he puesto en manos de Eduardo y de todo el equipo que han desarrollado con tanto mimo el vestuario, la peluquería, que han compuesto a este personaje. Hablando de composición de personaje, creo que hay algo que mostréis muy bien en esta historia, que es la propia industria del cine para adultos. Cómo los propios protagonistas disocian muy bien entre la emocionabilidad de su vida y la emocionabilidad de lo profesional. Quizás eso era lo más interesante de mostrar al público, ¿no? Cómo son capaces de ser muy profesionales en su labor, pero lo de las emociones se quedaba afuera, no dejarse intoxicar. Pero yo creo que eso es muy humano, ¿no? O sea, al final estamos aquí y tampoco sabemos por qué estás pasando tú o por qué estoy pasando yo. O sea, yo creo que muchas veces los trabajos, ¿no? Estamos en esa dicotomía también. No solamente en esta serie, sino nosotros mismos podemos venir y tener un mal día y tenemos que mostrar una cara en el trabajo y en nuestra vida nos pueden estar pasando otras cosas. Sí, a través de las cosas sobre todo, sí, y se asociamos bastante. Pero Tony mezclaba. Tony mezclaba la emoción del trabajo, que sobre todo muchos de sus números que hacía en la Bagdad lo hacía con su mujer. Y después ver a su mujer tener escenas de sexo con otros actores y con Nacho, mezclaba ahí un poquito las emociones. Yo creo que Tony se llevaba el trabajo a casa y para él lo más importante era el trabajo, después su gran amor que fue Sophie Evans. Y ahí mezclaba cositas y por eso sufre, por eso se pega el viaje y se pega. Exacto. Oye, para terminar ya que estamos ya llegando a los últimos segundos, si tuvierais que elegir una frase de vuestro guión que defina ese viaje y ese personaje, yo creo que me las vais a volver a decir iguales, pero quería provocar esto. ¿Cuál serían las frases de guión que elegiríais para definir a vuestros personajes? Es que no me acuerdo la que te dije la última vez. Luego nos las dices, esto me parece chulísimo, luego nos las dices. No sé, es que ahora me viene una, ahora me viene una que digo... Sí, sí, esa. ¿Esa? Esa. Esa, la que le digo a Nacho, yo hay una que le digo que me voy a mi fiesta, la que da esta. No sé si te dije esta. Exacto. Clavado. ¿La he clavado? ¡Hostia! La he clavado. Yo creo que te dije, yo solo quiero que se me respete y se me valore. Literal, habéis dicho exactamente las mismas. Chicos, felicidades de corazón. Creo que habéis ejercido y habéis hecho una historia de valientes, que ha contado una historia muy particular y ha contado un relato muy particular de una época muy concreta, de nuestro país y de una industria, y que sobre todo que lo habéis disfrutado, lo habéis visto o habéis hecho un trabajo sencillamente mayúsculo. Así que nos vemos en A3 Premium y a disfrutar por fin ya de Nacho hasta el final de semana. Muchas gracias. Chicos, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.